Oscar Raimundo Benavides Larrea fue un militar y político peruano que nació en Lima el 15 de marzo de 1876. Fue presidente provisorio del Perú en dos ocasiones, de 1914 a 1915 y de 1933 a 1939. Inició sus estudios en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe en 1884. En 1890 se matriculó en la Escuela Militar en la Calidad de Cadete y fue espada de honor de su promoción. Posteriormente ingresó a la Brigada de Artillería del 2 de Mayo del Cuartel de Bellavista. Cursó estudios en la Escuela Superior de Guerra y simultáneamente cursó matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1906, contando con 30 años de edad, se graduó de sargento mayor con las más altas calificaciones y completó su servicio militar en Europa. En 1907, el gobierno lo envió a Francia, en donde participó en maniobras con el ejército francés. De regreso al país, Benavides fue designado comandante del Batallón de Infantería Número 9 en Chiclayo, con el fin de defender la soberanía nacional ante una posible invasión de Colombia. En julio de 1911, derrotó en Caquetá a las tropas del País del Norte. En 1940, el Congreso de la República le confirió el cargo de Gran Mariscal. Hoy, podemos apreciar un busto en homenaje a su entrega al país en el Parque 7 de Junio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.